Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Nikki Mayo para los que están acá por primera vez y en el video de hoy lo que vamos a hacer es probar maquillaje nuevo de Revlon. Por un lado tenemos sus nuevas bases, corrector y también polvo traslúcido de la línea Candid, que es una línea que es para fotos. Por lo que dice en la colección, dice, contiene ingredientes antioxidantes, antiagentes, contaminantes del medio ambiente, anti-luz azul, extracto de aloe vera, vitamina C y vitamina E. O sea que es como medio hermoso para la piel y no tiene ni parabenos, ni sulfatos, ni fragancia, ni aceites artificiales. O sea, la bomba. Ya van a ver lo que me parece, pero todo esto que tiene me encanta. Y después por otro lado también probamos los nuevos tonos o los nuevos labiales Cushion Lip Tint, que no son tan nuevos, pero bueno, nunca los había mostrado acá en el canal, que son tintas. O sea, es un labial que te queda color, pero es como una tinta, no es como un producto que se apoya como los labiales que secan a mate. Voy a probar los colores que me mandaron, que son cinco. Quiero aclarar que este video, ya lo aclaré en el video, pero no es sponsoreado. Sí me regalan los productos, pero no me pagaron ni por hacer el video ni por decir nada, nada, nada. O sea, todo lo que digo es lo que a mí me parece. Así que bueno, si querés ver cómo me funciona esta base, este corrector, este polo traslucido y estos labiales, te invito a que sigas mirando el video. Bueno, es el mediodía y yo hace poquito me hice la rutina de piel, me hice la limpieza, me puse, bueno, todas las cremas, vitamina C, contorno de ojos, etc. Y voy a usar eso hoy como mi primer, o sea, mi rutina de piel. No le voy a poner un primer ni que matifique, ni que ilumine, ni que nada, como para ver cuál es el resultado real de las cremas. Vamos a empezar claramente por lo que es la piel. La línea se llama Candid y vienen... Ay, era obvio, era obvio. Siempre torpe, nunca intorpe. Bien, los productos que vienen son, primero la base. Ay, chicos, estoy muy emocionada por este lanzamiento. Primero la base, después tenemos el corrector de ojeras y después tenemos el polvo matificante. En ese orden. Es como que te resuelve en tres en uno en una línea todo lo que necesitas. Solo le tenés que pegar al color y ya está. Vamos a ver si funciona. Bien, el tono que me tocó a mí de base es 270 Medium Beige. Bien, me voy a poner un pump. Lo voy a tratar de distribuir por todo el rostro y si necesito más lo voy a poner más. Para aplicar el producto voy a usar la brocha de Visage B54, que la estoy amando para todo lo que es piel. Me pongo cuatro puntos en todo el rostro y lo extiendo de adentro hacia afuera porque en esta parte es en la que menos se tiene que ver cobertura, si no queda muy más cara. Y con pequeños golpecitos lo voy a difuminar para afuera. Bien, me quedó un montón de base. Yo le daría una segunda cap. Ay, no sé porque está muy piel, está muy linda. O sea, no me cubrió ponerle. Acá tengo manchitas. No me cubrió las manchitas. O sea, la base no es cobertura para acné. Pero no les puedo explicar lo lindo que se ve en vivo. Es como que modifica el tono, pero realmente no se ve como si tengo puesta una base. Igual le voy a dar una segunda capa como para darle el chance. Voy a subir un poco la luz. Estábamos muy oscuras. Voy a mostrar cómo se ve en primer plano. Bien, vamos con la segunda capa. Hago lo mismo. En el centro queda muy poquito igual, como muy poquita cantidad. Difumino hacia afuera. Se ve súper, súper linda. O sea, de verdad es como... Es piel. Se ven los pequeños poritos de la piel. No te queda todo lisito. A mí no me gusta cuando me queda todo lisito y artificial. Prefiero que se vea como un poco como es el movimiento de la piel. Eso, que la base acompañe a la piel y no haga una piel nueva, digamos. Eso me gusta a mí. Vamos a probar el corrector. Bien, el tono de corrector que me tocó es el tono 040. A ver cómo es. Ah, miren. Viene con aplicador así. Es bastante parecido a la base. El acabado de esta base y de este corrector es exactamente lo que a mí me gusta. Como que a mí no me gusta hacerme una cara nueva, una piel súper perfecta. Es como todo perfecto porque es como artificial. Yo prefiero que se me vean imperfecciones, pero resaltar lo lindo, hacer la piel iluminada, etc. Entonces que se vea más naturalmente lindo el look, el maquillaje, etc. No se marca ni una línea de expresión, no se ve para nada seco, no se ve demasiado iluminado tampoco. Quizás lo único que me falta es iluminar un poco la ojera porque el color me parece que es un poquitín más oscuro que la base. Pero eso es una cuestión de tonos. El acabado, o sea, es acabado natural, pero cubre. Es acabado natural, pero cubre. Porque si bien no cubrió todos los granitos, o sea, no es que cobertura total. Se ve que sí, como que bajó un montón lo rojo y se ven mucho, mucho menos. Voy a probar ponerme el corrector en los granitos a ver qué pasa. Y ahí sí, cobertura total de todo lo que son las manchitas y los granitos. El corrector es súper cubritivo, pero es muy, muy liviano. Como que se siente como que no hay nada en la piel, no se siente pegajoso. O sea, no les quiero decir que es una base increíble y funciona y todo porque recién la estoy probando. Pero a primera vista, me encanta. Podría tener una nueva preferida quizás. Vamos con el polvo que es el tercer y último paso. Ah, no, 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 no. Miren esto. ¿Qué? Viene exactamente el polvo volátil, pero con una tapa que no se pierda. O sea, que está agarrada. El packaging está muy bueno. Va a parecer que esto es un video sponsoreado. Les voy a decir la verdad. Los productos me los regalaron, pero no me pidieron ni que hagan un video ni que diga nada. O sea, solo me regalan y yo los muestro en Instagram. Y los tuve, no sé si uno o dos meses, parado ahí pensando. Tengo que hacer un video, tengo que hacer un video, tengo que hacer un video. No los probé durante los dos meses porque quería que me pase esto. O sea, ver qué me pasaba de verdad en la cámara. Pero la verdad es que me están cantando todo, no voy a mentir. No me están pagando por decir nada de todo esto. Eso es lo que quiero aclarar. No sé ni por qué lo aclaro, porque me parece que los que me siguen ya lo saben. Pero si hay alguien nuevo. Tiene como un color piel, no es totalmente blanco. Yo lo que hago es ponerme un poco en todo lo que es el centro de la cara. Me gusta más el acabado de la base sin polvo que con polvo. Pero eso me pasa a mí porque yo nunca uso polvo. O sea, en general no me gusta el acabado de polvo. Me gusta el acabado más luminoso. Y prefiero que la base dure menos a que dure más pero que tenga un acabado así mate. Pero igual no quedó feo. Solo que a mí me gusta un poquitito más iluminado. Bueno, vamos a probar los labiales. Bueno, bien. Me terminé un poco el maquillaje para como que los labios sea el look final. Y vamos a probar los seis colores de la nueva línea. Bien, vamos a empezar por el tono 200 que es como un nude medio amarronado. Lo primero que hacemos es así, como. Y así queda el primer labial. Vamos a probar el segundo. De segundo tono tenemos el 210 que parecería ser un nude pero más clarito. O sea, un verdadero nude, se puede decir así. Vamos a probarlo. Ah, me vuelvo. No, no, no. Verdadero nude. O sea, es un color carne propiamente dicho, bien dicho, puramente dicho. Es de esos labiales que quedan bien con todos los looks. Todos, absolutamente todos los looks. Vamos a probar el otro color. Este es mi preferido. No paré de usarlo, no paré de recomendarlo en Instagram. Es un color increíble. Es como un magenta. Bien, y ahí está el tono 230. A mí me encantan los colores así. Es como que siento que este pequeño rosita le da un algo al look. Yo por lo general, si me suelo maquillar en el día a día, me maquillo así. O sea, máscara de pestañas, base, corrector, un poco de bronzer y eso. Pero no uso mucho color en el ojo. Entonces me gustó usar un poco más de punchy en el labio, por decirlo así. Vamos a pasar al siguiente tono, que es un tono como más fucsia. Este es el tono 240. Me parece súper, súper divertido. Estuve usando este tono en el invierno y me gustó mucho. Todos los días no usaría un tono tan intenso. Pero para algún look particular, re. Bien, y por último vamos a probar el tono que es más rojo. Es el 260. Es el único rojo, por lo menos de los que me vinieron a mí. No sé si hay más colores. Entonces, vamos a probarlo. ¡Qué rojo tan lindo! Es como un rojo, sí, coral. Me encanta, es diferente. De por sí es diferente, o sea, no se encuentra un rojo así. En todos lados se encuentran mucho más intensos. Estoy muy contenta, me gustó mucho, mucho. Bien, ya probamos todos los tonos y probamos la base, la piel. Les quiero mostrar cómo se ve la base. Se ve hermosísima. Y los labiales y todo. La verdad que es una línea que me gustó mucho, mucho, mucho. No les voy a mentir. Por ahora no hay nada que no me guste. Pero bueno, si hay algo que no me llevó a gustar de cómo fueron pasando las horas con el maquillaje, lo voy a dejar escrito abajo. Muchísimas, muchísimas gracias por quedarte mirando hasta el final. Espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Si te gustó, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas, eso, que lo compartas. Compartí el video con un montón de gente. Eso a mí me ayuda muchísimo. Te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.